Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, el día de hoy estamos observando el majestuoso volcán de fuego, si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte, dejar un like y comentar. Les quiero comentar que el volcán de fuego se le conoce como un estratovolcán activo, está situado entre los departamentos de Zacatepeque, Escuintla y Chimaltenango, ubicado al centro sur de Guatemala, es un volcán sumamente activo, el más activo de Centroamérica y uno de los más activos que tenemos acá en Guatemala, un dato curioso de que su nombre indígena es Chíja, que se traduciría del idioma cachiquel al español como donde está el fuego, El volcán tiene una altura de 3.763 metros sobre el nivel del mar, prácticamente se encuentra descubierto de vegetación más arriba de los 1.300 metros, donde básicamente solo puede encontrarse lava. El volcán de fuego tiene la forma de un cono que se alarga considerablemente hacia el sur, formando el pie de monte hacia la costa sur, debajo de él se constituye una meseta orográfica de múltiples características geológicas, forma una triada de colosos con los volcanes de agua y acatenango que se encuentran a su alrededor, de los 37 volcanes que tenemos en Guatemala, el volcán de fuego ha registrado sus erupciones desde el año 1524, la última erupción ocurrió el 5 de junio de 2018 luego de la erupción del 3 de junio del 2018, que arrebató la vida de muchos guatemaltecos lamentablemente, esta situación mantiene en constante alerta a las comunidades que viven en sus faldas, muchas personas realmente al ver esta gran actividad pues se impactan y realmente se sienten incluso los terremotos hasta acá donde nosotros vivimos a una distancia bastante larga, pues es un volcán muy activo, vivimos cerca del volcán de Pacaya que también hace sus grandes erupciones, los volcanes están conectados en base del cinturón de fuego y realmente son los respiraderos de nuestra tierra, de nuestra bella Guatemala amigo, amiga espero que a usted le guste este vídeo, somos un canal acá en Guatemala y tratamos de día con día dar lo mejor de nosotros, les saluda su buen amigo Jimmer Pineda en el canal de Rodolfo Pineda, disfruten estas lindas imágenes y será hasta un próximo vídeo, bendiciones para todos 의눯oluución